La adquisición de San Microsystems lo que puede es reforzar y armar un portfolio completo de soluciones que permiten realmente optimizar el negocio de cada uno de nuestros clientes. Hoy por hoy veíamos recién en el video lo que es la energía o el espacio físico que tienen los data centers para poder hacer crecer el negocio. Cada mercado en particular cuenta con reportes, con información que le va a permitir al decisor del negocio tomar una decisión y la verdad que los resultados los quieren ya, los quieren ahora, requieren la información al momento y con este tipo de soluciones justamente lo que permite es poder contar con eso, con la información en instante. Básicamente este es el resultado de poder unir dos mundos, el mundo del hardware y software a través de una compañía de ingeniería de soluciones, justamente que apunta a hacer las cosas simples. En lo que hablamos de reducción de los tiempos de evaluación, para poder llegar a la foto final a poder contar con soluciones optimizadas o poder contar con una única solución que le permita justamente reducir estos tiempos uno tiene que ir formando a lo largo, si se quiere, de la integración, distintas soluciones que van a ir atacando distintos momentos en las compañías. Para ir bajando el riesgo también y justamente para generar cada vez más valor. Nosotros contamos con soluciones que van desde lo básico, desde el servidor que va a completar la oferta final que le permite contar con una máquina realmente que le permite reducir los tiempos. También simplificarles aún más, poder contar con la información para que puedan tomar decisiones y para que ese tiempo que hoy le destinan a hacer funcionar las cosas, lo puedan destinar a hacer crecer su negocio. Es por eso que entendemos que la resolución justamente resuelve esa complejidad que hoy por hoy se transita en un modelo, en un mercado donde la demanda de información es cada vez más creciente.